¡Hola! Hoy nos vamos a ir a Italia y vamos a hacer unos profiteroles que lo vamos a rellenar de nata y luego le vamos a echar chocolate. ¡Riquísimo! Bueno, pues estos son los ingredientes que necesitamos. 350 ml de agua, que sería una taza y media. 4 huevos. 16 gramos de azúcar, que sería una cucharada. 200 gramos de harina, que sería una taza y media. Y 130 gramos de mantequilla, que sería media taza. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar un caso y voy a echar el agua junto con la mantequilla. Bueno, pues en el caso he echado el agua y la mantequilla, ya tenemos que esperar que la mantequilla se derrita. Lo ponéis a fuego muy fronjito y cuando ya se derrita y empiece a hervir, continuamos. Bueno, cuando ya veáis que sale burbujita que empieza a hervir, le vamos a echar el azúcar y la harina de golpe. Y movemos. Y vamos volviendo y bajamos un poquito el fuego hasta que se haga una bola. Ahí, movemos. Y se tiene que quitar los grumitos de harina y hacerse una bola. Habéis visto como ya se va integrando. Bueno, pues moverlo durante un minutito y cuando ya veáis que se ha quitado los grumitos de harina y ya se ha integrado así como una bola, entonces ya lo retiramos del fuego y dejamos que se enfríe. Bueno, os quiero dejar claro que cuando ya la masa se ha hecho una bola, la retiramos del fuego y la pasamos a un bol para que se enfríe durante 5 o 10 minutos. Y ahora vamos a echarle huevos uno a uno y vamos moviendo hasta que tengamos la textura deseada. Y ahora os la voy a enseñar. Bueno, esta masa se llama la pasta choux que es la misma masa para hacer los buñuelos pero los buñuelos van fritos y también los secretos. Pero en este caso estamos haciendo profiterolas. Le añado otro huevo y seguimos moviendo. Esto parece que no se va a integrar pero al final se acaba integrando. Pues ya solo me queda añadirle el último huevo. ¿Veis como ya moviendo? Tenéis que estar todo el rato moviendo. ¿Habéis visto como ya se va integrando la masa? Ahora le añado el último huevo y os enseño cómo hacemos la forma de los profiteroles. Bueno, pues esta es la textura que tiene que quedar. Así. Como un pico. Esta sería la textura. Pues aquí estoy haciendo la forma de los profiteroles. He metido la masa dentro de una manga y con una boquilla de estrella estoy haciendo la forma. Pero si no, también la voy a hacer con una boquilla redonda. Así. Mira, redondeamos y vamos subiendo hacia arriba y hacemos un pico. Así queda en una forma súper bonita. Así. Y con el pico así con el dedito se lo ponemos bien. Y ahora lo vamos a llevar al horno a 180 grados. Calor arriba y abajo unos 30 minutos. Bueno, pues yo tengo aquí ya la nata montada. 200 mililitros que sería una taza pues 2-3 cucharadas de azúcar. Y vamos a hacer la salsa de chocolate. Para eso necesitamos 100 gramos de chocolate negro y 100 mililitros de nata líquida o también conocida como crema de leche. Pues entonces echamos la nata en lo alto de nuestro chocolate y lo vamos a llevar al microondas para que se funda. Bueno, mirad que riquísimo han salido los profiteroles. Los he rellenado de nata con las salsitas de chocolate. Tienen que estar así, doraditos. Y lo bonito que han quedado así rizaditos con la boquilla de estrella pues nada, cogemos un cuchillo lo abrimos tiene que quedar así queda vacío. Además está súper bien hecho y ahora rellenamos con nata bastante de nata lo cerramos mira que mono y ahora con una cucharadita pequeña echamos la salsa de chocolate y esto como digo yo se te quitan todas las penas ahí y venga a probar que esto huele súper bien ¡Qué ganas! Es que los profiteroles yo siempre que voy a comer al italiano de postres profiteroles a ver a ver está buenísimo es mucho mejor que los comprados porque estos caseros los he comprado están muy duras a mí no me gustan pues ya sabéis en mi canal también tengo los buñuelos así que al final del vídeo os los voy a dejar seguir pidiéndome recetas suscribiros compartir mi canal darle a me gusta muchos besitos dulces y hasta luego